Con flor de la piña, compadre, la cervecita, cada quien con la cervecita de la mano, hombre, eso, sale, sale pues, queremos ver toda la gente, centro de la pista, vamos a hacer una ruedita, como se baila, jugando a la cubana, nos vamos, rápidamente, con esta temita, el festejano, que se quede, centro de la pista, nos vamos, y esto dice, más o menos, como dice, vamos a hablar, chico, muy grande, dice, Si, que te vea, y eso, una ruedita, 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 pasando, bailando, pasando, meñando, pasando, mujeres, y eso, y esa rueda grande, 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 la rueda, tu reta, rueda, acosando, no hay tanto mujeres, con las manos para arriba, que no servís de las manos para arriba, eso, Acá el casero, hombre Y quítale una cerveza Acá aquí en la pareja Las manos para arriba, mujeres Recuerden cómo se ve la oscurra La piña, y eso Dice Derecha, derecha, derecha Izquierda 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 Y eso Más rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Y eso Y anda Por sufrer un laspano Por sufrer un laspano Y eso Y eso A ver qué trajo los pañuelos Sombrero, hombre Y eso Los pañuelos para arriba Y eso Y eso, querrito Qué rico Más rapidito Más rapidito Mira la vida Mira cómo se goza Los pañuelos para arriba A bailar con las festejadas Entra en la fiesta Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Más rapidito Más rapidito Que son todos Más rapidito Y eso Y eso Más rapidito Con la sombrera Y el pañuelo, hombre Ok, ok, ok Ok, ok Más grandecito De la rueda, hombre Más grande Ábrelo Ábrela Ábrela Eso Y eso Y eso Más rapidito Más grande Más grandecita La rueda Y eso 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 Ábrelo Ábrela Paso Eso 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 Y arriba La gente Contenta A ver La gente Contenta Esta noche Y eso Que no se olvide El concentrador Para arriba Y eso Yo 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 Mujeres Con pañuelo pa' arriba Con la maña Pañuelo pa' arriba Mujeres 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 Y eso A ver ¿Dónde están Los hombres Chimbones Esta noche Un chiflido De los hombres Chimbones Rezo Que se escuchen Los chiflidos Y eso Y eso Y todo A ver ¿Dónde están Las mujeres Y toda Mujeres Abre Paso Madre Más Grandecita La rueda Que no se olvide Mujeres Todas las manos Para arriba Más Grandecito Que se fuera Un planeta Bupiter Madre ¿Dónde están Más Grandecita La rueda Madre Más Grandecita Grandecita La rueda Ábre template Más 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 Bapare Más 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 y eso que no se olviden mujeres hay gente una por una a bailar con la gente y eso más rapidito eso se ve la fiesta ese olor se ve el olor del ambiente y eso derecha derecha izquierda y eso y eso es todo más rapidito más grande la rueda más grande la rueda bajito, bajito, bajito gozando, bailando, mediando puliendo, pisando, pisando, pisando gozando, gozando, mediando lo dice ahí, mandarle un sombrerito por ahí güey, güey, güey como dice Juan Camantino una sombrerita para ver y eso y eso y eso y eso ¡Hombre! ¡Con sombrero para arriba! ¡Yo, to, yo, to! ¡Yo, to, yo, to! ¡Y eso! ¡No se canse, no se canse! ¡No se canse porque ahora! ¡Arriba el toñero porque ahora vamos a toñar! ¡Con sabor a costa! ¡Y vamos a sabatear rico! ¡Y vamos a sabatear! ¡Yeah! ¡Así se baila la danza! ¡Yo! 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 ¡Y eso! ¡Aga para la protejana, hombre! ¡Patricia! ¡Y eso! ¡La fratecita, hombre! ¡Más grandecita en la rueda! ¡Que se fuera una viejita! ¡Los sombreros, bajo mano! ¡Eso! ¡Arriba los sombreros, hombre! ¡Los sombreros para arriba! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba los sombreros! ¡Y eso! ¡Las mujeres! ¡An ¡Los sombreros! ¡Mamas grandecita en la rueda! Y eso Qué rico, qué rico, qué rico Se baila flor de la piña, hombre A ver, ¿dónde está el panino de dulce? Y eso, y eso, y eso Y eso Báilele, báilele, báilele Y eso ¿Dónde está la gente que viene, Meritito, Santiago, Itayutra? Que levante la mano, ¿dónde está la gente que viene, Santiago, Itayutra? ¿Dónde está la chica que viene, yo cuyo, hombre? Con la mano para arriba, hombre Que no se quiten, la mano para arriba, la mano para arriba Y eso Que no se canse, que no se canse Y seguimos bailando, seguimos gozando hasta el cuerpo, amante Y estamos para tu placer Ya se cansaron No se canse, no se canse, porque falta lo bueno Y eso Que bonito, que bonito Se va bailando la chica Fíjate de decir, vuelve, hombre Y eso, y eso, y eso Y esto Y esto sigue y sigue Los hombreros las manos Eso Y eso ¡A empezar! ¡A empezar! Ya se cansaron Báilele, bailele, bailele, bonito Se le baile Y nosotros ponemos la estera Y sí ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bonito! Qué bonito ambiente Están formando entrenoche Claro, claro Ya parece que andamos ya a las cosas chicas de Oaxaca, México, hombre Bueno, con la gente que es el juego Claro Y arriba la cervecita, mujer La gente que viene Se, lo que lleva a las cosas chicas de Oaxaca, México, joven Y arriba la voz Deja un pequeño A ver si alguien quiere, chilena de la costa compadre, sabor de la costa, a zapater sabrosito con el pañuel hombre, sale, ahorita nos complacemos. Esteban Ruiz, goza en la costa, la costa hombre, eso, allá para el señor Virgilio, salve, se se goza, todas las luces, ya está madrugada hombre, qué rico, qué rico, qué rico lo está gozando, ay, Oye, lisa morena, qué lindo, canto que traigo yo, pa' que estés conmigo toda la noche en la patrugada, oye, lisa morena, qué lindo, canto que traigo yo, pa' que estés contigo toda la noche en la patrugada, Yo te paren este canto que yo te traigo de mi nación, conle canto a las mujeres que llevo dentro de mi corazón, Yo te paren este canto que yo te traigo de mi nación, conle canto a las mujeres que llevo dentro de mi corazón, Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las noches ayer, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las noches ayer, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Si te quiere penque negra, yo quiero bailar, a las recogar. Un lugar lo por mi olvidar, la azútera. ¡Y ese maldito teléfono! ¿Quién me quiere contestar? Hasta ya! ¡Nada! Ya me cansé de buscarte, si siempre faltan por ti. Este maldito teléfono. Nada me quieres decir, siempre que por ti pregunto, algo me molesta La que me calla, ya no vive, me pude ser vida Desde los 24, nunca lo voy a olvidar, mucho rique por la tarde Se cae a escuchar, voy a por tu recuerdo, luego me pongo a llorar Tú no puedes salir y se acertar, nunca lo voy a olvidar Tú no puedes salir y se acertar, nunca lo voy a olvidar Ahora ya son, un saboncito hombre Uy, 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 uy Vuelve, lo vuelve, lo vuelve Pero que rico Que rico Y viene la socosura Con el hombre detectado machico Ahí nomás mis amigos, mis amigas, que bonito se va bailando, gozando Sale ¿Cómo van a ir a tomar en el quemτο de los galleos? No? No hay tiempo No hay tiempo Oye ¿Quéственно? ¿Qué nada? ¿QuéTF o chiste? ¿Qué? Los teletesе de borracho y perdido, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no lo debo en van a ir a morir, dame de ver, dame de ver a la boca, dame de ver, dame de ver a la boca, dame de ver, dame de ver a la boca, dame de ver, dame de ver a la boca. Y eso, con esto saludamos. Y eso, con esto, y eso, seguimos bailando, seguimos pasando, dice, a ver mi gente bonita, ya se cansaron, sale pues, nosotros avanzamos rápidamente y comazo con física, el estilo de sus amigos, hoy siempre el entrenador, suelta el entrenador, dice. Chiquita. 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 Y eso, para que no bailes la gente, tiene que cuidar y saludar, que me repito, sin vuelo, claro. Y año van los bailes y se compra una botella, y año van los bailes y se compra una botella, y a la calabante con la primera canción, y la chona luego luego busca bailador, y la chona luego luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede guardar, bravo, bravo, chona, nadie te puede guardar. Y la chona se mueve, y la gente quita, y la chona se mueve, y la chona se mueve, a la mujer en los pies, y el baile del dos, con la gente en los dos, y eso, rico, y sabor, tentador, y su teclado, y su teclado, claro, gózala, gózala, gózala. Y la chona luego luego busca bailador, y la chona dice que se compra una botella, y año van los bailes y se compra una botella, y año van los bailes y se compra una botella, y a la calabante con la primera canción, y la chona luego luego busca bailador, la gente la mira y le empiezan a gritar bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar y la gente le gusta y la gala se mueve alguien no quiere toque ella baila de todo y eso a ver como se baila la chona a ver, quiero ver quiero ver con una chica a ver y seguimos a ver que este bolivia ya se cansaron a ver que me agrande la mano a esa mujer que nunca se cansa y eso a ver y me gusta no me voy a olvidar me gusta no me voy a olvidar dime que me quieres por favor dime que me amas por favor dime que me adoras por favor dime que me atrañas por favor y eso y eso de mi vida me gusta La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. Quiere, por favor, quiere que ama, por favor, quiere que adora, por favor, quiere que caña, por favor. Y eso, Ema, allá para Esteban, hombre. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. Ay, ¿por qué? La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedo olvidar. La verdad, rey, que tú me gustas, no te puedes olvidar. Y seguimos bailando, seguimos gozando con este ritmo El baile de bafolote, hombre, y eso dice Uy, y eso, me río la gente y me está jambando Oye, como mancha, se adora a mí Toda la gente bailadora, y se le fue a los mayúsculos Otra vez, otra vez, otra vez ¡Gracias! 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 a contar mi gente, a las 3 y a la 1, no, con calma mi hija, con calma, sale, 1, 2, y 3, eso, que no se limpie, porque vamos a bailar, así nomás compadre, para que, para que grabe, para que se quede un gran recuerdo, ok, y vamos a bailar mi gente bonita, como se baila el payasito cascarita de limón hombre, y nos vamos, a bailar la festejada con un chambelán, que no se limpia, así nomás, así nomás compadre, hay que limpiar a donde está el ojito de Capulín, eso, se taparon todo, que bárbaro hombre, ven acá, y vamos a escondar, 1, 2, y 3, y esto es recuerdo, para la niña Patricia, cuando sea grande, así vas a repartir las cosas, eso, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos allá para la festejada hombre, eso, poco, pero sincero, mi gente, ok, mi gente bonita, nos vamos a bailar, rico sabrosito, a la ha festejado hombre vamos a hablar así que ha de sentado rico ahora si se ve la carita de muñeca mija y eso vamos a bailar saborcito y 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 la música y eso y eso y eso y eso y eso y eso La banda Sigue tocando la banda, compadre Sigue tocando la banda Sigue tocando la música de banda Hasta llegar como santo Y seguimos apoteando la banda Sigue tocando 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 la banda ¡Adiós, ayúdame! ¡Y la cuchara! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ya se calzaron! ¡Ave, te parlo de la mano! ¡Lo sapré! ¡Ya se calzaron! ¡Ahora sí viene la segunda mujer! ¡Ya se calzaron! ¡Oye, oye! ¡No lo suamos realmente! ¡Omas no si carrega de la balda! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Adiós, ayúdame la balda con me! ¡Y la porta el calor y el sustentado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! Ya parece que andamos allá ¡Y esa barra polina y el olor! ¡Sólo poco mal! ¡Pero con mi gente rosa! ¡Que se vuelve a ayuntar! ¡Oye! ¡Ayúdame la balda! ¡Nosotras seguimos como comencemos hija, mi gente! ¡Avanzamos! ¡Vamos! 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 ¿Como? ¿Como? Así suena Vamos, espérate Bien llegando la morena que la vida va a bailar Bien llegando la morena que la vida va a bailar Y llega la rueda va a bailar Y llega la rueda va a bailar Y llega la rueda va a bailar Ella la gana se la va a pasar Y toda la gente grita Eres buena pa' bailar Y toda la gente grita negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza Con la botella no te desay Con la botella en la cabeza Con la botella no te desay Pero mire cómo lo mueve Cómo lo mueve sin parar Pero mire cómo lo mueve Cómo lo mueve sin parar ¿Y eso? Pero mira, mira, mira cómo se mueve ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Y eso? Moverlo, moverlo, moverlo ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Y eso? ¡Tuya! ¡Le sigue, le sigue! ¡Le sigue la apuesta! ¡Claro! Pero con la botella no te desay, caro ¡No! ¡Aquí está! ¡Bueno, moverlo! ¡Aquí está! ¡Bueno, moverlo! ¡Le sigue, le sigue! ¡Bueno, moverlo! ¡Gracias! 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 ¿Y eso? ¿Y eso le pasó a Milita? Por agarrar un diario pobre ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Con este ritmo de la banda, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! Y... eso… ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos bailando! seguimos gozando Este dice ¡Más o menos como dice! ¡Qué rico! ¡Que te haga borrisos! ¡Vis, claro, hombre! Y nos vamos ¡Es claro! ¡Ahí! y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video